Hola que tal amigos de Bola Manta TV, una mala información, estamos en vivo y en directo desde la calle 12, esta calle 12 Calle 12, avenida 23 amigos de Bola Manta TV, calle 11, calle 11, calle 11 avenida 23 Acá una emergencia que ha puesto a correr a todos Venga por acá, bien amigos de Bola Manta TV por acá Una emergencia que ha puesto a correr a todos, hay una persona atrapada ahí Hay una persona atrapada ahí amigos de Bola Manta TV, venga venga Ignacio, Ignacio, preste Hay una persona atrapada amigos de Bola Manta TV, preste acá Hay personas atrapadas amigos de Bola Manta TV El vehículo ardió en llamas, acá hubo fuego y los bomberos apagaron el vehículo Es una emergencia bastante fuerte amigos de Bola Manta TV Oiga, que desesperación, este es el panorama que sigue por acá Hay personas atrapadas Hay personas atrapadas, acá están los moradores también por acá Amigos, este es el medio de información Observando cómo está la situación, déjenme ponerme una parte alta para poder graficar bien Ahí están, ve Miren ustedes, hay personas atrapadas en el vehículo Una colisión entre un bus de la línea 3 Aquí en la calle 11 y avenida 23 amigos de Bola Manta TV Miren Bastante fuerte el choque Se me ponen los pelos de punta, oiga Al ver cómo hay personas atrapadas Hay cuatro personas atrapadas al interior del vehículo parece Déjenme contar Ignacio, cuénteme cuántas personas hay atrapadas ahí Dos ¿Y en la parte de atrás? No, ninguna ¿Ninguna? No, solo son dos ¿Solo son dos? De adelante y el del lado izquierdo Perfecto A ver, son dos ¿Dos? Perfecto Una pareja Una pareja Dos personas atrapadas amigos de Bola Manta TV Al interior de un bus Dos personas atrapadas Voy a mostrarles el impacto Miren Este es el impacto Este es el impacto amigos de Bola Manta TV Miren Así de fuerte está El siniestro Miren Miren Ya hay una persona atrapada ahí adentro Están sacando con un collarín La están sacando con un collarín Amigos de Bola Manta TV Así de fuerte el siniestro amigos Este es el mismo de información Para que ustedes puedan observar Ya los bomberos están interviniendo Hay personas atrapadas allí Ay Dios mío santo Ay Dios mío Miren ustedes Este es lo que queda De prácticamente el material El material que se utilizó Para poder apagar el incendio Las llamas estaban aquí que ardían Entonces mitigaron el impacto Con Polvo Llega la ambulancia Llega la ambulancia A ver Llegó la ambulancia Ahí llegó la ambulancia Llega la ambulancia Amigos de Bola Manta TV Vamos a ponerlo en la parte alta A ver Para mí interrumpir el trabajo De los bomberos Acá en la parte alta Oiga Bastante fuerte El siniestro A ver Déjenme ver cómo Parece que la camioneta Se ha pasado al pare Según lo que se puede observar Pareciera Hay un disco pare Y acá hay un bus A ver A ver A ver Señores denme permiso Están Acordonando el área Para poder Intervenir Amigos de Bola Manta TV A ver Están interviniendo El área Para poder Trabajar Ya la policía Acordonada acá Miren pueden observar la TV Están El área Acordonada Para que la policía Pueda observar Ya que los moradores Están bastante alarmados Y se han concentrado acá Para poder Observar Qué es lo que está pasando Amigos de Bola Manta TV En vivo y en directo En el panorama que se vive En vivo y en directo Amigos Al conductor de la camioneta Le han puesto un collarín Amigos Este camioneta Es una Mazda Doble cabina Color gris Un hombre y una mujer Son las personas que están Atrapadas ahí Amigos de Bola Manta TV Piloto y copiloto Este es un bus De la cooperativa 24 de octubre La línea 3 Que subía desde la calle 11 Avenida 23 Avenida 23 Calle 11 Y avenida 23 Amigos de Bola Manta TV Al parecer Todo apunta a que la camioneta Se habría pasado El disco pare Hay personas Al interior del vehículo En donde el cuerpo de bomberos Está en estos momentos Interviniendo Para poder Poner a buen recaudo Las dos personas Que están al interior De esta camioneta El conductor del bus Lo vemos que sigue Allá arriba todavía Está recogiendo Las pertenencias Como podemos observar Mira ahí está Ahí están sacando la persona Están sacando en estos momentos La persona Ya llegaron los familiares Por acá Ya llegan parece Los familiares Ya llegaron los familiares Ahí están Llegan los familiares De las personas Heridas Llegan Ahí están Llegan los familiares Llegan los familiares Y en estos momentos Están sacando Ahí está Ahí la retiran La retiran La retiran a una de las pacientes A una de las personas Que iba al interior De la doble cabina Que Por el impacto del choque Ardió en llama Parece que le cogieron En el lado del tanque De gasolina Y por eso Hubo acá un incendio Las personas estaban adentro Y vivieron momentos Muy frustrantes Momentos Dios mío santo No sabían Qué iba a pasar con ellos Porque estaba ardido En llama La camioneta Tras el impacto Y las personas Estaban al interior De vehículos Atrapadas Atrapadas A tal punto De que No podían salir Y tuvo que llegar El cuerpo de bomberos A sacarles Para ponerles A buen recaudo En estos momentos Está interviniendo El cuerpo de bomberos De manta Amigos de hola manta tv Y están sacando A las personas Que están allí Atrapadas La comunidad Yo iba a pagar El incendio ¿Cómo fue la cosa? No, yo lo que vi Es que Si, quería explotar Y la gente Todo el mundo Sacó su extintor Para pagar el incendio Por eso vimos El polvo que estaba Así fue Una desgracia Tremenda Da miedo De verdad Parecía que explotaba Esos buses ¿La vio nervioso usted? Sí Muchas gracias ¿Cuál es su nombre? Lorena Medranda Doña Lorena Medranda Amigos de hola manta tv Da su pronunciamiento Su testimonio De lo que ha ocurrido acá Amigos de este Prestigioso medio De información Miren oiga Atrapadas las personas Al interior De una camioneta El cuerpo de bomberos Trabaja En poderla retirar Ya se llevó La ambulancia Ya se llevó un paciente Y ya llega otra ambulancia Ahí está Ya llega otra ambulancia Ya la primera ambulancia Se llevó un paciente Y ya llega otra ambulancia Para relevar Y también para Llevar al segundo paciente Al conductor Que al parecer Tiene Mayores complicaciones Según puedo observar Desde acá Está ensangrentado Ha sido necesario Ponerle un collarín Y él está atrapado Parece Vamos a ver Vamos a ver Amigos de hola manta tv En vivo y en directo Cuando el cuerpo de bomberos Interviene en estos momentos Miren ustedes A ver Como estamos Con el audio Perfecto El audio amigos De este prestigio Medio de comunicación Gracias a luces Y sonidos Algo Parrales Tenemos el audio Perfecto Con audio perfecto Bueno van a sacar A la otra persona Compartan Es el único premio Que le pedimos Para mantenerle siempre Al día la información Compartan Compartan Amigos de hola manta tv Y nosotros estaremos 24 7 Pendiente de lo que ocurre Acá en la ciudad Puerto Y en la provincia De Maraví Colgamos noticias Nacionales e internacionales A diario Nuestro portal informativo 24 7 Nuestra tarea es informar Y la de ustedes Es compartir Ahí están Están sacando La segunda persona Amigos de hola manta tv Mira ahí están Están segunda Una emergencia Bastante fuerte Amigos de hola manta tv En vivo Y en directo Miren ustedes La segunda persona Ahí está La segunda persona La llevan En la camilla Para ingresarla Hacia la ambulancia Una vez que lograron Sacarlo De la camioneta Donde estaba Atrapado Amigos de hola manta tv Ahí está Listo Perfecto Ahí está Una vez Oiga pero ha sido fuerte El impacto Voy a graficarles Más o menos Amigos de hola manta tv A graficarles Lo que ha sucedido Ya el cuerpo bombero Trata de Miren ahí están Esto es el impacto La colisión Bastante fuerte La colisión Amigos de hola manta tv En vivo Indirecto Dos personas heridas Un hombre y una mujer Que viajaban En esta camioneta Mazda Color Gris Amigos de este Precioso medio De formación Son los instantes En que Cuerpo de bomberos Policía nacional Y otros organismos De racates Así como Tránsito Están interviniendo Pero miren como quedó Prácticamente atrapado Entre las llantas Esa pieza del vehículo El guardachoque Quedó atrapado Entre las llantas Pero lo más cumbre Lo coloso Es que este vehículo Ardió en llamas La propia comunidad La propia comunidad Ayudó con sus extintores Ayudó con lo que tenía Y lograron apagar Porque habían Personas atrapadas En la camioneta Que no podían salir De la desesperación Y de la colisión Que fue bastante impactante Gracias a Dios La comunidad ayudó Y logró apagar el incendio Se mitigaron las llamas Apagaron el incendio Y ahí Intervino el cuerpo de bomberos Para retirar a las personas Ya con ambulancia Con todo el organismo Ya hay herramientas Por acá Que trae el cuerpo de bomberos Para poder También quizás Eh Retirar a las unidades Ya Las unidades Oiga Que desesperación De la comunidad Al tratar de apagar Este incendio La propia comunidad Se desesperó Y Se abalanzó A ayudar Pese a que habían llamas Pese a que había Riesgo de explosión La propia comunidad Ayudó Eso es Lo hable Digno de aplaudir Así que Felicitamos a los A los habitantes De esta comunidad Que pudo intervenir Oportunamente Amigos de Hola Manta TV La unidad Del bus Pertenece a la cooperativa 23 de octubre Y La camioneta Es de placa G SH 1315 Placa Sintonía Ahí Los comentarios Aquí la gente Los comentarios Terrible Ustedes son terribles No Si Fue Muy fuerte Muy fuerte El sonido Todo ¿Ustedes escucharon El estruendo? Si Si Salieron enseguida Aquí el sector La propia comunidad Dice que salió A apagar el incendio Si Los señores de aquí Los vecindarios Si Los amigos Los vecinos Si Ahí estamos Los comentarios Estamos los comentarios Ahí Saludos Saludos ¿Cómo fue el estruendo? Ay Dios mío Ese estruendo fue Ta 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 Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío La gente fue acá Amigos En vivo y en directo Miren MAN510 Es la placa del bus Llega más ambulancia Llega tránsito Llega tránsito La ambulancia de tránsito Ahí está Oiga Una colisión Bastante fuerte Este es el panorama Que se vive aquí Los moradores Están Bastante Preocupados Un poco asustados Amigos De Hola Manta TV La placa de la camioneta Mazda BT50 GSH 1315 Y el bus De la cooperativa 23 de octubre Amigos de Hola Manta TV En vivo y en directo Mi mujer te ama Tú eres muy famoso Mi mujer te ama Mi mujer te ama ¿Cuál es ese posto? Ahí está Siempre atrás tuyo Atrás tuyo Cada accidente Te comunica Ahí está Pregúntalo Oiga ¿Cierto? ¿Cierto? Si es verdad Es verdad Es guapo Es guapo En directo Terminamos Amigos de Hola Manta TV En vivo y en directo Oiga Ay Dios mío En vivo y en directo Miren Oiga Miren Ahí está Miren Ahí está Fuerte impacto Fuerte impacto Fuerte impacto Amigos de Hola Manta TV Miren Ahí está La colisión Fuerte impacto Dios mío santo Una cosa De locos Por acá Los propios moradores Los propios moradores Estaban Los propios moradores Lograron Lograron Ayudar Y lograron Mitigar las llamas Los propios moradores Con sus extintores Los negocios De por aquí cerca Amigos de Hola Manta TV E hicieron que esto No pase a mayores Cuando las llamas estaban vivas Habían dos personas Al interior de la camioneta Que desesperación De la ciudadanía Por sacarlos Pero lo que Optaron ellos Por lo más inteligente De apagar primero las llamas Para luego sacarle Enseguida se llamó A los organismos de socorro Quienes acudieron también Al instante Hay un cuartel aquí cerca A escasas cuadras A escasas siete cuadras Hay un cuartel de aquí Del cuerpo bombero Y pudieron avanzar Con la ambulancia Mientras avanzaban ellos Con la ambulancia La comunidad misma Apagó las llamas Con sus extintores Con lo que tenían en manos Y lograron salvar Prácticamente dos vidas acá Dos vidas Dos personas se salvaron De morir Gracias a la propia ciudadanía Que apagó las llamas Hasta que llegue El cuerpo de bomberos De Manta Un bus colisionó Fuertemente Con una Mazda Con una camioneta Mazda GSH 1315 Su placa De color gris Y que prácticamente Se habría pasado El disco pare Amigos de Hola Manta TV Algún descuido Algún descuido Amigos de Interpretación Medio de Información Hizo que Ocurriera este Accidente Accidente de tránsito Un siniestro Bastante fuerte Compartan Amigos de Hola Manta TV Es el único premio Que pedimos Para mantenerles Siempre al día La información Compartan Compartan Amigos de Hola Manta TV Y nosotros estaremos Siempre informándoles La tarea nuestra Es informarla De ustedes Es compartir Compartan Para que La información Se expanda A través de Nuestro Medio de Comunicación Como lo es Hola Manta TV Una marea De información En vivo Y en directo Decirles Que nosotros llegamos Gracias al Gentil Auspicio De Supermarket Casanova Eso parece Un centro comercial Promociones Toda la semana 15 dólares Usted solamente Paga Por 24 Bielas 24 Bielas Por 15 dólares Eso es una ganga Amigos de Este Proceso Medio de Comunicación En vivo Y en directo Decirles que llegamos Gracias A Con Finances S.A. Que da la avenida 24 Y calle 20 Financia tu vehículo Ya sin trucos Ni trampas Te lo llevas Inmediatamente Con Finances S.A. Paga la entrada Y te lo llevas Vehículo nuevo O vehículo usado También tiene Oficinas En La Roca Fuerte Y Lola Alfaro En la ciudad de Puerto Viejo En Santo Domingo Y en Lago Agrio Con Finances S.A. Agua Vitali Agua Alcalina Agua Fina La mejor agua de Manta Agua Vitali Su planta De Botelladora Queda Atrás del gran aquí Agua Vitali Agua Alcalina Agua Fina En el barrio La Paz Amigos de Hola Manta TV Decirles también Que llegamos Gracias A Restaurante Hawaii Queda en Tarqui En Playita Mía Uno de los mejores Restaurantes de la ciudad Chicharrones de pescado Ceviche Camarón De todo Los mejores muebles En Mueblería Caicedo En Tarqui también Mueblería Caicedo Los mejores muebles Amigos de Hola Manta TV En vivo y en directo Hidrocar Empresa Pública De Agua Potable De Escaramico Le dice a todos los ciudadanos Si está en sus condiciones Poneramente Cancelen el servicio De Agua Potable Está de aniversario Y les dice Paga su planilla Y le damos un ticket Para que usted Retire Ahí va Van a retirar el vehículo Van a retirar Se va a retirar el bus Hacia atrás Van a retirar El de tránsito Le ordena que no Que no retire el bus Bueno Vamos a ver En qué condiciones Que va la camioneta Porque van a retirar El bus hacia atrás Vamos a ver Ahí van a retirar El bus Van a retirar Un poco el bus Vamos a ver En qué condiciones Estaba la camioneta Amigos de Hola Manta TV Bien Por acá me están preguntando La dirección de Mueblería Caicedo Queda en Tarqui Diagonal Al colegio San José Los mejores muebles Están en Tarqui Mueblería Caicedo Muebles de sala Muebles de comedor Muebles de todo También hay Accesorios para tu vehículo Llantas Baratísimas En Mueblería Caicedo En vivo y en directo Amigos de la Manta Van a retirar el vehículo Y vamos a ver En estos momentos Cómo queda Cómo queda Amigos de este Pienso medio de información El vehículo Una vez que se retire A la unidad de bus Vamos a ver cómo queda Vamos a ver cómo queda Son los instantes En que van a retirar El vehículo Y vamos a ver Cómo queda La camioneta Oiga Pero esto fue Miren Para que el guardachoque Del bus Haya quedado atrapado Entre la llanta Fue bastante fuerte La colisión Bastante fuerte Y de allí Prácticamente cerca Del tanque De la gasolina Se incendió Hubieron llamas Que desesperó La comunidad Ahí está Vamos a ver Van a retirar Van a retirar El vehículo La unidad de bus Un poquito hacia atrás Van a retirar La unidad de bus Quiero ver Quiero ver Quiero ver Justamente cómo Quedó la camioneta En qué condiciones Quedó la camioneta Quiero ver Quiero ver amigos De La Manta TV A ver Quiero ver En qué condiciones Quedó la camioneta Un poco hacia atrás A ver Dele para atrás Ya ascendió el bus Ya ascendió el bus Pero no retira Ahí parece Ahí parece A ver Oiga Que desesperación De verdad Qué momentos Qué momentos Qué momentos Que se vivieron acá Nosotros llegamos Casi que al instante Casi que al instante Llegamos Estábamos relativamente cerca Por allá llega También más periodistas De los medios nacionales Para poder cubrir Esta información De los medios locales También Y poder tener La información Resumida Van a retirar El bus En estos momentos Y vamos a ver Cómo queda la camioneta Cómo queda la camioneta Amigos de Hola Manta TV En vivo Y en directo Ahí hay A ver Aceleramos un poquito Ay Dios mío En vivo Y en directo Acá están preparados Por si acaso Ocurra Una nueva chispa Vuelve a encender Las llamas Están preparados Con el extintor Los cuerpos bomberos Están atentos Está también la policía Que controla Y garantiza La seguridad Está el área Acordonada Amigos de Hola Manta TV Y acá Oiga Fue bastante Desesperante Hubo desesperación Acá Tras este fuerte Impacto Y bueno Y las cosas están claras Parece que el bus Venía desde la Desde el centro De la ciudad Subiendo por la calle 11 Y aquí En justo en la avenida 23 Parece que la camioneta No logra Visibilizar el bus Se descuidó quizás El conductor Y se pasa El disco pare Y allí fue Fue el Que se dio El fuerte Impacto El fuerte Impacto Amigos de Hola Manta TV Vamos a ver Quiero ver Cómo se queda Las condiciones De la camioneta Quiero ver Porque van a retirar El bus Hacia atrás Vamos a ver Amigos de Hola Manta TV Ahí está El bus Está encendido Ahí está Parece que ya metió cambio El bus Está encendido Ahí está Ahí retiran Mira ahí están Las condiciones En que queda la camioneta Ahí están Esas son las condiciones En que queda la camioneta Vemos Miren Así Así queda la camioneta Uy Dios mío Con razón Estaba un poco Complicada La salud Del conductor Vimos que iba Ensangrentado Pero miren Con razón Para que ustedes Puedan observar Ahí está Se retira la camioneta Y se visibilizan Las condiciones Se retira el bus Y se visibilizan Las condiciones De la camioneta Fuerte impacto Amigos de Hola Manta TV Por acá ya Los Los agentes De la OIAD Toman procedimiento Los agentes De la oficina De inteligencia De accidentes De tránsito Oficina de investigación De accidentes De tránsito Criminalística OIAD Ahí está Por sus siglas Oficinas de investigación De accidentes De tránsito OIAD Criminalística Amigos de Hola Manta TV Interviene acá Para tomar El procedimiento Así quedan Las condiciones De la Camioneta Amigos de Hola Manta TV Bastante fuerte El impacto Ahí está Bastante fuerte Miren Bastante fuerte El impacto Ahora les voy a mostrar Cómo quedó el bus Vamos a mostrarle Amigos de Hola Manta TV Cómo queda el bus Así queda el bus También Así queda el bus Así queda el bus Amigos Así queda el bus Y así queda la camioneta Bastante fuerte Bastante Impactante Bastante fuerte Para que Haya quedado Amigos de Hola Manta TV Para que haya quedado Así la camioneta Ustedes ya se han imaginado El impactante choque Que se dio acá Amigos De este prestigioso Medio de comunicación Dos personas Delicadas de salud Dos personas Mira Hasta el fierro Que va atrapado El fierro Atrapado Dios mío santo Bastante fuerte Compartan Compartan Amigos de Hola Manta TV Es el único premio Que pedimos Para mantenerle Siempre al día La información Compartan Compartan Es el único premio Que pedimos Para mantenerle Siempre al día En la información Oiga Hay una máquina especial Que Ha llegado acá En la ciudad de Manta Una máquina especial Ya ha llegado a la Aurora Creo que es la única El único local Que lo tiene Es en TBC Importadores de celulares TBC tiene una máquina especial Para Instalarle a tu celular Protectores en gel Amigos de Hola Manta TV Es un glaseado Que le instalan A tu pantalla De cualquier teléfono Teléfono móvil Y Protege tu teléfono Una máquina especial Y baratísima A bajo costo económico Ya no Tienes excusa Para que Si mi pantalla Se me quebró Pero porque no la protege Protege tu pantalla celular En TBC Allá en la Aurora Cerca del parque De la Aurora Amigos de Hola Manta TV TBC Oiga En estos momentos Van a proceder La grúa A embarcar la camioneta Para poder llevársela Van a despejar la vía Se necesita Se necesita Amigos de Hola Manta TV Dejar expedita la vía En vivo y en directo Compartan Es el único premio Que pedimos Para mantenerle Siempre el día En la información Son los instantes En que la grúa Ya va a levantar Al vehículo Amigos de Hola Manta TV Lo van a levantar Ahí está Vamos a ver Vamos Yo me quedo aquí Hasta Hasta que se lleven El vehículo Ya la grúa Va a proceder A hacer también su trabajo Se le dificulta un poco Porque hay carros Estacionados A un costado Lo observen Ahí está En vivo y en directo Amigos de Hola Manta Me imagino que El desarro La unidad La unidad La unidad De cuerpo bomberos Bien Va a una emergencia Algo pasó por acá Hay una emergencia En el hospital Dice Ya avanza esta unidad Porque va a una emergencia Dice Esta lo tiene El cuerpo bomberos Bien Van otra emergencia Al hospital Dice Van otra emergencia Al hospital Se va Otra unidad De cuerpo bomberos Que va a atender Otra emergencia Dice Otra emergencia En vivo y en directo Amigos de Hola Manta TV Bien En vivo y en directo Amigos de Hola Manta TV Hay otro accidente Dice En la cancha De los tres reyes Hay otro accidente En la cancha De los tres reyes Amigos de Hola Manta TV Otro accidente En la cancha De los tres reyes Yo me quedo aquí A ver como levantan El vehículo Vienen ustedes Reportan otro accidente En la cancha De los tres reyes Amigos de Hola Manta TV Son los instantes En que se va a subir La camioneta A la grúa En vivo y en directo Vamos a ver Vamos a coger Las declaraciones De lo que dice La gente de tránsito Vamos a escuchar Calle 11 Y avenida 23 Una camioneta Color doble cabina Circulaba No respetó Lo que es El disco pare En ese entonces El bus Lo que hizo Fue impactarlo Inmediatamente Producto del accidente Quedaron personas Atrapadas Dentro de la camioneta Y fue socorrida Por miembros Del cuerpo de bomberos Asimismo asistido Personal del OIAT Y Policía Nacional A colaborar En el accidente De tránsito Hay dos heridos Efectivamente Tanto el conductor Como el acompañante Quedaron personas golpeadas ¿Cuántas? Al momento de llegar En el accidente Yo solo encontré Lo que es el conductor Del bus Ya los acompañantes Del bus Se habían retirado Del lugar Efectivamente Para pasar audiencia En este caso Se queda a orden Las autoridades competentes Fiscalía Y de un juez Muchas gracias Ahí está amigo Víctor Alaba Víctor Alaba Ahí está la gente De tránsito Víctor Alaba Amigos de La Manda TV Indicando Las condiciones Del accidente Los detalles del accidente Las condiciones del bus Son estas En vivo y en directo Línea 3 De la cooperativa 24 de octubre De la FETUN En vivo y en directo Amigos de La Manda TV Escuchen Estaba circulando Lo que era La avenida 24 En lo cual En un momento Me percaté Del accidente De tránsito Inmediatamente Lo que fue Que solicité Personal del cuerpo De bomberos Para que asistieran Las personas Que estaban Atrapadas Dentro del vehículo Tipo camioneta En un momento Habían dos personas Tanto el acompañante Como el conductor El conductor Fue trasladado Hasta un subcentro De salud Y el acompañante Hasta la clínica Centeno Cada uno Quedándonos Con su custodia Respectiva Así mismo El conductor del bus Va a ser trasladado Hasta el subcentro Para En este caso Pasar las audiencias De flarancia Ya que un accidente De tránsito Con personal lesionada ¿Los heridos Están conscientes? Si están en su tiempo Y espacio Pero tienen que hacer Respectivas evaluaciones Ya que según Miembros del cuerpo De bomberos Dice que tiene Comprometidas partes De órganos Dentro del estómago Producto del golpe Con el volante Ya que el golpe Fue fuerte ¿La tipología Del accidente Conoce Que habría Acasionado El percán Podemos presumir Que la camioneta No respetó Lo que es el disco Pare Vemos claramente Que hay un disco Pare En el cual Tiene que Parar la marcha Para que puedan subir Los vehículos Que van por la calle 11 Eso fue Que ocasionó Los vehículos La parte de retención Efectivamente El bus va a ser trasladado Por su propio medio Ya que si puede Serse trasladado En cambio La camioneta Por los daños que tiene Va a ser trasladado Por las grúas particulares Hasta la agencia de tránsito Puede estar La orden de autoridades competentes Gracias Muchas gracias Bien amigos De La Manta TV En vivo y en directo Nosotros vamos a despedir Nuestro en vivo Desde el lugar De los hechos 24-7 Informamos Y estamos al instante Cuando la información La manifesta Hay otro accidente En la cancha De Los Tres Reyes Involucrando motocicletas Hay una persona En el piso Pero ya está siendo Atendida por el cuerpo De bomberos Amigos De La Manta TV Acá lo que se dio Fue bastante fuerte Un impacto Entre un bus Y una camioneta Que dejó A dos personas atrapadas Hubieron llamas Incluso Y la propia comunidad Apagó el incendio Hasta que llegue El cuerpo de bomberos E interviniera Y retirara a las personas Que estaban al interior De la camioneta Que al momento Están con pronóstico Reservado Fueron trasladados De emergencia A una casa de salud En donde están Siendo intervenidos Amigos de Hola Manta TV Una marea de información Hasta aquí Este informe Se despide Su fiel servidor Gerardo Delgado No sin antes decirles Que compartan Es el único premio Que pedimos Para mantenerles Siempre al día La noticia Con cámaras De Ignacio Anchun Ya tengan todos ustedes Muy buenos días